Y yo le preguntaba, ¿pero cómo sabías que había el tsunami? O sea, yo estoy más o menos informada, pero no veo CNN a las 3 de la mañana, porque no es imposible. Me dijo, ah, no, por el Twitter. ¿Por el Twitter? Por el Twitter, claro, por el Twitter. ¿Cómo que por el Twitter? Por el Twitter. Entonces, ¿qué cosa es esto del Twitter? Entonces, le explicaron cómo era. Le pedí a mi hija, que en ese momento tenía 14 años, que me abra la cuenta, porque era la más remota idea de cómo hacerlo. Ella me puso la foto, que se queda ahí para siempre, porque yo no sé cómo cambiarla. Y se quedará por siempre ahí. Dice, ¿por qué no cambias tu avatar? Porque no tengo la menor idea de cómo cambiar la foto. Debe ser facilísimo, pero no sé. Entonces, me dijeron, tú, José Alejandro Godoy, Marcos y Fuentes, me dijeron, es bien fácil. Tú todos los días tienes que escribir algo. Algo que tenga que ver, obviamente, en mi caso, con temas profesionales. Y sigue algunas cosas que te interesan. Mi política fue, desde el principio, seguir muy poca gente. O sea, seguir gente que conozco de verdad, o sea, en la vida real. O seguir portales de noticias, porque a mí lo que me interesaba, sobre todo, era leer titulares. Y la política, más o menos, la he mantenido igual. Sigo a 80 personas, lo cual es poco. Y la gente me dice, no, tú deberías seguir a mucha más gente. Si es con las 80 que tengo, vuelvo loca, imagínate tú. Entonces, esa ha sido mi política y creo que ha funcionado bastante bien. Generalmente, lo que hago cuando voy a la radio en la mañana, o un poquito antes de ir a la radio, es contar lo que voy a hacer en la radio. Y cuando estoy en la radio, retuiteo los titulares que va poniendo Capital. Entonces, la gente participa mucho por Twitter. Y como yo estoy al aire y tenemos, Coqui sabe, tenemos siempre una computadora adelante. Yo en radio puedo leer la computadora y hablar y no es tan complicado. La televisión es imposible. Entonces, es mucho más interactivo con el Twitter durante la mañana, desde las 11 y media hasta las 2 de la tarde. Si pasa algo después, importante, urgente, por supuesto, lo posteo. Pero, en general, no vuelvo a escribir hasta las 7 de la noche, en que ya estoy preparando el programa de la noche. Donde nuevamente ponemos los titulares. Y recibo comentarios de quién va a venir al programa, etc. Muchas personas me piden cosas a través del Twitter. Hay cosas que sí puedo hacer, por ejemplo, todo lo que son donaciones de sangre, personas desaparecidas. Porque lo que me están pidiendo es que lo retuitee. Cuando tienes 400.000 seguidores, alguien puede tener ese tipo de sangre. Entonces, es mucho más fácil ayudar por esa vía. Obviamente, también perritos perdidos, todo ese tipo de cositas. Pero, en general, es pedidos de ayuda muy concretos. Personas desaparecidas, sangres, algún medicamento especial, perros perdidos, etc. Y luego ya viene una interacción. Como ustedes salen, en la primera página de inicio, ahí yo leo a los 80 que sigo. Entonces, sigo acá al doctor Tuesta, a Coqui, personas que conozco, etc. Ahí no hay problema. El problema está en la otra, en las menciones, en las interacciones. Yo tengo una política, ya desde las campañas electorales, que a muchos tuiteros no les gusta. Yo bloqueo sin misericordia. Es decir, si hay una persona que dice, detesto tu trabajo, yo siempre pregunto, ¿por qué me lee? Pues, bloc, ya está. Listo. Es como yo, el Twitter es como una fiesta. Imaginan ustedes que fuera una fiesta. Sobre todo las mujeres me van a entender. Entonces, estás en la fiesta, ¿no? Y se te atarca un tipo que no conoces y te dice, pucha, qué fea has venido, ¿ah? Tú lo miras, me da vuelta y sales corriendo. Se metió el loco a la fiesta. Yo, ¿por qué quiero bailar con él y quiero hablar con él? Entonces, yo sí tengo esa actitud. Otros sí tienen más tolerancia con los locos. Ahora, hay varios tipos de trolls, ¿no? El troll que es muy agresivo, muy violento. Hay uno que es coprolálico completamente. Que solamente dice grosería sobre los conductores de Radio Capital. En letras mayúsculas. Todos los días, ¿ah? Cero seguidores, huevitos y tal. Y su niña, ¡plac, bloc! Pero grosería y media. No se imaginan la cantidad de cochinajes. Bloc. Su forma de gratificación personal será pues toda la mañana sentarse y decir, y su niña y media de todos los conductores de Radio Capital, ¿qué vamos a hacer? Y aparece y desaparece. Otros son más elaborados, por cierto. Otros son más ideológicos. Y luego tenemos en campañas las portátiles. Que las portátiles son fuertes, no son cualquier cosa. Tienes diez huevitos con cero seguidores, todos hablándote bien de su candidato. Eso es lo de menos. La mayoría te insultan a ti. Maldita desgraciada, estás apoyando a fulano. Y al día siguiente tú haces una cosa distinta en la campaña y vienen los del otro candidato y también, maldita desgraciada, tac, tac, bloc, 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 todos desaparecidos. Y ya está. Yo trato de contestar casi todo lo que puedo contestar. Ahora, muchas de las personas me dicen, es que tú no me has contestado. Cuando tengo un tema muy caliente, muy, muy caliente, pueden entrar 150 tweets en diez minutos. Es imposible. Yo al principio trataba de leerlo todo. Me pasaba dos horas leyendo Twitter. No trabajaba. Entonces, tengo que trabajar y ganarme la vida. Y luego descubrí que la gran mayoría de la gente con la que me hablo son los hijos de mis amigos. O sea, son chicos de la edad de mis hijos. Yo tengo 49 años y ayer me escribía con un chico que siempre me vacila. Y yo les pregunté, ¿dónde queda el paraíso? Y me dijo, ay, le voy a preguntar a mi mamá y es código 81. Entonces, yo le dije, ¿de qué se ríen? Yo soy código 81 también. Por eso, mamá. Claro, yo le digo, claro. Mi mamá es código 81. Y yo le dije, ¿cómo se llama tu mamá? Fulana y tal. Pues yo la conozco. No te puedo creer que tú eres hijo. Le dije, ya te fregaste. Ahora te tienes que portar bonito porque sé quién es tu mamá. Pero me pasa de vez en cuando eso. Y claro, su mamá tenía código 81 y estoy segura que sabe qué cosa es el paraíso. Cosa que ustedes, salvo acá una señora por atrás, no saben qué es el paraíso. Y que estaban haciendo el hashtag de costumbres PUC. Por supuesto, al principio, no entendía qué cosa quería decir FF. Decía, ¿por qué todos me ponen FF? FF, FF. Hasta que me dijeron, no, follow Friday. Ay, qué bacán. No entendía qué era el Michi. ¿Para qué pongo Michi? Michi todo se pone azulito, ¿no? No, ese es el hashtag que hacemos en los centros. Ah, qué bacán. Y sí, los tuiteros se emocionan mucho cuando un tema es Trend Topic. Ayer el número uno era costumbres PUC. Y yo decía, no creo que ninguna otra universidad haya tenido un Trend Topic así, ¿eh? No. No creo, ¿no? ¿La uni, tú crees que puedas? No. Miren, ¿eh? Tampoco. Y un montón de participación y todo. Así que es divertido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué más sirve Twitter? A mí. El otro día le decía, Mónica del Tamonte lo detesta. No tiene. Te tienes que sacar, aunque sea uno con un huevito y ponte un anónimo, ¿eh? Pero para que tengas los titulares. ¿Qué pasa? Yo, si estoy fuera de Lima, hago así y digo, uy, se murió fulano. O sea, terremoto no sé dónde. Claro, mi marido me dice, estamos sobreinformados. Pero, en mi caso, es muy útil estar sobreinformada. Porque puedo llamar inmediatamente al productor con el que trabajo, decirle, oye, tema para esta noche, vamos a hacer esto. Me da mucha información muy rápido y de manera muy sucinta. Después ya voy a averiguar más. ¿Cuál es el peligro? Que me dé información falsa. ¿No es cierto? Y que la retuitees y que termines cayendo en algún problema. Entonces, lo que tienes que hacer rápidamente es aprender a preguntar. Por ejemplo, nueve de la mañana, el domingo, estaba empezando el programa de noticias. Miro esto, el Twitter, y me dicen, se ha caído un globo aerostático. Un momentito, Leo. Este me está tomando el pelo, ¿no? Globos en Lima, yo no sabía ni siquiera que habían. ¿A dónde? Kilómetro tal. O sea, me daba demasiada información de detalle como para que fuera un tremendo mentiroso, ¿no? Entonces, me comenzó a dar dos o tres datos más. Yo lo retuiteé e inmediatamente ya salió en RPP en todas partes. Y yo lo pude sacar al aire en el programa. Porque tenía una persona en Mujama que nos pudo dar la información. O sea, nos ayudó un montón en el vivo. Si yo no hubiera estado mirando eso, el productor no se enteraba, no tampoco. Y la ventaja que tengo yo es que, como saben que tengo el Twitter y que lo veo, me mandan la información. El otro tema es el tráfico. Sobre todo el regreso en las carreteras, ¿no? En Chosica, los fines de semana, en invierno, el sur, en la playa. Todos tuitean, maldita sea. Entonces, yo voy retuiteando y retuiteando. Y ayuda a todos. A veces yo estoy en la playa, no me voy a Lima. No estoy en la carretera. Pero voy a ayudar a los que están en el tráfico. Entonces, fulanita, fulanita, me van contando lo que va pasando y ya les aviso a todos. No salgan, no se muevan, esperen un rato, etc. O sea, que sí tiene sus utilidades prácticas porque mucha gente está muy conectada durante muchas horas al día. Y estos aparatitos son los que nos han cambiado la vida. Porque ya no necesitas ni siquiera tener una computadora. O sea, tu teléfono se convierte en tu medio de comunicación. No solamente para hablar por teléfono, sino para ver todas estas cosas. Bueno, ya hablé un montón de rato, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Habla tú. Habla tú. No, ahora habla Coqui. Coqui, Coqui. Ahora habla Coqui. A ver, Coqui. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación a vincular, experimentar, observar. Creo que es su tercer aniversario. No, primero. Primero. Primero que parecen tres. Primero que parecen tres. Los felicito. Realmente está espectacular. Y además es una felicidad siempre venir a la universidad. A nuestra universidad. Bueno, yo hace cuatro años era un psicoanalista llamado Jorge Bruce. que efectivamente había tenido un paso por la radio, pero básicamente mi trabajo era, y mi identidad era la del psicoanalista Jorge Bruce. Hasta que Paolo Gás, Marcos y Fuentes, José Alejandro Gómez, más o menos los mismos padrinos que Rosa María me dijeron, oye, no, estás compadre, estás out, tienes que meterte en este mundo, que no sé qué. Entonces, me convertí en arroba J Bruce. Bautizo que no fue ninguno de ellos, sino que fui y me compré un modelito baratieri de BlackBerry, porque yo tenía un teléfono de esos que eran solo teléfonos. Y el pata de BlackBerry, empezamos a descubrirlo, el Twitter tampoco sabía, porque había un muchacho de BlackBerry en la tienda de Claro. Y me dijo, bueno, ah, ya, hay que ponerse un Nick. Nick, imagínate Dios. Para mí Nick era Nicolas Cage. Entonces, pones tu arrobita, y por ejemplo, J Bruce, y ahí él me bautizó J Bruce. Y ahí me quedé con J Bruce, como Rosa María, también mandé mi foto, que es la misma de entonces. Y a partir de ahí empezó a pasar algo que les voy a tratar de contar sucintamente en mi vida, porque, y acá empiezo a hablar un poco como psicoanalista, uno nunca es la misma persona exactamente según el grupo en el que se encuentre, ¿no es cierto? Entonces, uno se va no solo a comportar de manera diferente en una reunión como esta, o en el tráfico, o en el estadio, o en el almuerzo con tu familia, el fin de semana, porque los grupos te definen. No solamente te hacen comportarte de manera distinta, sino que realmente tu identidad puede variar. De hecho, varía. Entonces, cuando uno entra a una red social tan amplia, tan variada como el Twitter, por más que efectivamente uno selecciona a quién sigue y otras personas deciden si te siguen a ti o no, estás entrando en un universo del cual tú formas parte y que hace que te definas tú también de una manera distinta. Entonces, yo no soy la misma persona cuando estoy en mi consultorio con mis pacientes que cuando estoy en el Twitter muchas veces entre mis pacientes. Estoy a punto de decir durante mis pacientes porque el Iván permite ciertas libertades, pero no lo hago. ¿Por qué? ¿Qué empieza a pasar en ese momento? Rosa María ha explicado muy claramente lo que le pasa a ellas, sobre todo con su actividad de periodista. Pero a mí me sucede que entro en contacto con una cantidad, yo diría, de tribus muy diversas. Entonces, el Twitter me permite una cantidad de interacciones, como por ejemplo, puedo interactuar efectivamente sobre política, ¿no es cierto? Entonces, hace poco ha habido Chávez-Capriles y eso ha sido lo que ha encendido el Twitter, ¿no? Es decir, una polarización tremenda, posturas de aquí, de allá. Las más difíciles siempre son las que tratan de decir que están en una actitud, digamos, ponderada, ¿no es cierto? Y que tratan de observar con cierta distancia, con cierta prudencia. Eso en el Twitter es muy mal visto. En el Twitter se espera que uno tome posición irradical, ¿no es cierto? Y ya. Y rápido, efectivamente. Y entonces, por ejemplo, ahí te enfrentas inmediatamente con una cosa que internamente tú la sientes como una presión. Porque si tú dices, no, y mira, por ejemplo, yo mantengo en Twitter, yo me siento de izquierda democrática, no me representa a Capril, no me representa a Maduro, pero tengo la impresión que estas elecciones no son elecciones claras, que hay en aviones, uff, a esa actitud no le gusta a nadie, ¿no? Tú tienes que tomar partido. No les digo nada cuando fueron las elecciones acá en el Perú las últimas. Una cosa que yo escribí en este libro que se llama ¿Sabes con quién estás hablando? Que lo publicé hace poco fue, en un capítulo que se refiere al Twitter, que el día del debate final, después mucha gente, me fijé, en el Twitter comentaba que le dolía mucho la cabeza. Y yo me quedé pensando, porque a mí también me dolía la cabeza. ¿Y qué había pasado? Que el timeline, estos mensajes que desfilan, perdón, ¿cuántos son tuiteros acá? ¿Cuántos tienen cuenta de Twitter?